Y el rojo de la noche nadie me enseñó Cuando la otra noche mi sueño se turbó Hubo un hombre parado, no me había apuntado Encendí la luz cuando vi que no ladrón ¡No! Cuando me vió, no me llamo, no me miré Cuando tú me voy, no me llamo, no me quedé Salga de la cama, sigue el amor de no Dios lo es, y verán lo que pasó ¡Qué es lo que pasó! Y se desmayó Ven, 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 lancé, lo ve Quiero venir, ven, ven, arrojame a mí Quiero venir, ven, ven, lancé, lo ve Que ellos ven, 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 arrújame a mí Cuando me vió, no me llamo, no me llamo Cuando me vió, no me llamo, no me llamo Y la guarda no, y olor no, y era lo que pasó, que era lo que pasó, que se desmayó. Ven, 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 la luz se roba, quiero venir, ven, ven, a robarme a mí. Quiero venir, ven, 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 la luz se roba, quiero venir, ven, ven, a robarme a mí. Presentando a Juan Carlos Navarrete en el banco, Jimmy Vélez, Oscar Martínez y Charlie Vélez en las trompetas, en la sección de percusiones, Gilberto Navarrete, desde Ípava, y nuestro director musical en el piano, el maestro, Albert Ípava. ¿Cómo dice? Pero no, 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 no. la parte, ha sido todo. Nosotros no le decimos adiós y hasta la próxima. Buenas noches, esto fue una presentación más de la Sonora Santanera y María Fernanda. Gracias. Hasta la próxima. Adiós.